Info Camionero CGT Secretaría de Deportes Fernando Galmarini, exsecretario de Deporte de la Nación Argentina, subrayó la relevancia del deporte como vehículo para construir una sociedad más justa y ordenada. En el Salón Felipe Vallece, la Secretaría de Deporte de la Confederación General del Trabajo y la Mesa Nacional del Deporte reafirmaron su respaldo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Dr. Sergio Massa. Además propusieron la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a la actividad deportiva a partir del 10 de diciembre. Durante el evento, Juan Pablo Brey hizo hincapié en la importancia del deporte como escuela de vida y su potencial para fomentar la integración y la inclusión social. Asimismo, el titular de la Federación del Deporte Universitario Argentino, Emiliano Ojeda, destacó que esta propuesta busca sentar las bases del Plan Nacional del Deporte Argentino que guiará al país en los próximos cuatro años. Fernando Galmarini, exsecretario de Deporte de la Nación Argentina y suegro del Dr. Sergio Massa, subrayó la relevancia del deporte como vehículo para construir una sociedad más justa y ordenada. Asimismo, estuvo presente el exsecretario de Deporte de la Nación Argentina, Víctor Lupo. Deporte Argentina, Ministerio del Deporte, una creación del próximo gobierno justicialista. Información de Info Camioneros Para Nacido en Avellaneda, la voz de Daniel Galoto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!